En el momento que estamos viviendo al interior de nuestro partido y de varios partidos más, porque insisto, ya inició este proceso electoral. Todos ustedes saben, compañeras, compañeros, que uno de los momentos de mayor efervescencia, los más sensibles al interior de los partidos, es precisamente cuando nos citamos para poder entrar a este tema de las candidaturas, cuando hablamos de las candidaturas. Y el momento por el que hoy está atravesando nuestro país, por el que hoy está atravesando nuestro partido, nos obliga a tener claro que para esta designación, para cumplir con este requisito, necesitamos sacar adelante el reto de poner a los hombres y a las mujeres al frente de estas candidaturas que nos garanticen legitimidad, es decir, que nos ratifiquen la confianza de los ciudadanos, pero que también al mismo tiempo nos garanticen ser los candidatos más competitivos, los que nos permitan verdaderamente ir a pelear, ir a ganar todos estos espacios que legítimamente vamos a buscar ganar y que no tengo duda, vamos a poder enfrentar con éxito. Por eso es muy importante esta convocatoria que el día de hoy vamos a votar. Quiero comentarles también que el esfuerzo donde hoy está participando el PRD, este esfuerzo que hoy todos conocemos como este Frente Ciudadano por México, es un esfuerzo real, es una posibilidad real de cambio de rumbo en el país. Y este esfuerzo en donde participa el PRD, nos permite ratificar dos cosas primordialmente compañeras y compañeros. La primera es ratificar que una vez más, como lo hemos hecho históricamente a lo largo de todos estos años en nuestro partido, el PRD acude a esta cita con la posibilidad de sacar adelante a nuestro país. En este país no existe un solo esfuerzo de cambio, de avance democrático donde el PRD no haya estado presente. Y este esfuerzo nos ratifica una vez más que aquí está el PRD encabezando esta posibilidad que hoy cada día más ciudadanos están viendo como una alternativa en el país. Y la otra ratificación que también nos permite hacer este esfuerzo en el que participa el PRD es precisamente que el PRD está más fuerte que nunca. El PRD está vivo, el PRD está actuando y una vez más lo vuelvo a decir con todas y todos ustedes aquí presentes. Aquellos que apostaban a la desaparición de nuestro partido se quedaron con las ganas, porque aquí estamos sesionando para ir al frente de este proceso de 2018, porque no tengo duda que vamos a participar con todo éxito. Quiero comentarles también, compañeras y compañeros, que es muy importante que nosotros podamos blindar, que podamos darles certeza jurídica a nuestro proceso. Esto es muy importante porque es cierto que hemos avanzado, es cierto que a menos o apenas dos meses de haber nacido como Frente Ciudadano por México, junto con Acción Nacional, con Movimiento Ciudadano, como Frente Político, hemos cambiado el tablero electoral que se estaba prefigurando para el 2018. Es cierto que desmovimos el tablero. Se estaban flotando las manos pensando que la elección para el 2018 iba a ser solamente entre dos. Ustedes saben a quienes nos referimos. Por un lado, la alternativa de la vieja guardia, la corrupción, la vieja forma de hacer política, esta propuesta que sigue representando el PRI en nuestro país. Y por otro lado, la posición radical, la forma o la intención de esta idea, de este esfuerzo antisistema, con el que por supuesto coincidimos, es importante estar en contra de todo lo que le afecta al país, pero de ninguna manera con radicalismo, de ninguna manera cancelando la posibilidad de diálogo y de inclusión de todos como mexicanos. Por supuesto me refiero a Morena, que también en su momento pensaba que se veían solos en este tablero electoral. Surge el Frente Ciudadano por México y en poco tiempo empezamos a ganar la confianza de la gente, como una alternativa sin recambio, como una alternativa en contra del sistema, pero una alternativa incluyente, una alternativa sin radicalismo, que lo que busca es la suma de diferentes fuerzas, pero sobre todo la suma de la participación ciudadana para poder cambiar el rumbo de nuestro país. Mayorías estables, gobierno de coalición y sobre todo la participación de hombres y mujeres que no militan en ningún partido y que estén dispuestos a venir también a formar parte de este esfuerzo. Yo quiero comentar también que es muy importante reiterar que esta convocatoria que vamos a presentar el día de hoy, que acaba de votar nuestro Comité Ejecutivo, por supuesto que atiende los principios de nuestro partido. En esta convocatoria vamos a ver plasmada la participación garantizada, garantizada, por supuesto, de la paridad de género, vamos a ver garantizada la participación de los jóvenes, de los indígenas, de la diversidad sexual, como siempre lo hemos hecho al interior de nuestro partido. Y muy importante también destacar que junto con esta convocatoria estaremos ratificando la plataforma de nuestro partido. Eso es muy importante señalarlo porque es parte de un proceso, seguramente nuestra mesa directiva nos va a explicar más adelante, nos va a dar los detalles, porque recuerden que nos vamos a citar dos días, hoy para los efectos de esta convocatoria y mañana para lo que tiene que ver con la plataforma y el programa de gobierno para seguir adelante con la coalición de este Frente Ciudadano por México. Esos son los eventos que estamos convocados para atender este fin de semana y yo solamente quiero finalizar mi intervención convocándolos a todas, a todos ustedes a que trabajemos y a que busquemos efectivamente que aquí se resuelvan y haya cabida para las aspiraciones legítimas de todos aquellos que buscan un espacio de participación en este próximo proceso electoral. Lo que es importante compañeras y compañeros es que estas aspiraciones legítimas de unos de ninguna manera puedan implicar la derrota de todos. Lo digo porque habrá que trabajar en un método, habrá que cuidar que haya equilibrios y sobre todo habrá que garantizar que siga adelante este esfuerzo que hemos venido impulsando y que no omito señalar que siguen muchos trabajando allá fuera para buscar entorpecer este esfuerzo porque, insisto, les venimos a cambiar las reglas del juego. De ese tamaño es el esfuerzo, el trabajo y la aportación que PRD está haciendo una vez más para reafirmar la vida democrática de nuestro país. Muchas gracias a todas, a todos ustedes compañeros y mucho éxito en este consejo. Gracias.